... Hace pocos días vi un evento del Carnaval de Barranquilla y vi una propuesta extraordinaria de un joven monteriano, Alex Kerguelen, que presentó un formato, presentó una fusión de porro pop y eso es valedero e importante porque le está dando, lo está vistiendo de otra forma el porro, le está dando otro toque más internacional. Es plausible lo que hace este joven Alex Kerguelen. Mi propuesta musical con lo que tiene que ver es mostrarle el porro a la juventud de una forma tal que lo pueda acoger y que se sienta atraída la juventud hacia este ritmo que es nuestro y que ha pasado años y años dentro de nuestras tradiciones. Pero la forma como se le va a mostrar es metiéndole tendencias nuevas. De tal manera que nosotros últimamente hemos grabado piezas inéditas y hemos hecho una puya funk o hemos hecho un porro mezclado con reggaetón que le llamamos por reggaetón. Entonces, básicamente esa es la idea que la juventud se meta dentro de nuestras tradiciones pero dándole un poco de lo que se está oyendo comercialmente. Yo digo como decía el maestro español López de Vega el vulgo es necio pues que paga hay que hablarle en necio es decir, a la gente hay que darle lo que le gusta de pronto no es lo mejor pero a la gente le gusta eso a la gente le gusta esa música un poco insulsa de falta de criterio, de profundidad que la misma cacica Consuelo criticaba pero de pronto no es tan lamentable que por ejemplo Peter Manjarrés haya hecho una fusión de vallenato con porro y mire que es un tema que ha pegado mucho y que en las disqueras se ha vendido como pan caliente. La labor de esos jóvenes músicos es importante a la cultura yo digo que esas propuestas son sanas, son viables hay que aceptarlas porque ellos van a vender ese producto a las nuevas generaciones y eso está muy bien Yo lo he escuchado bastante y están cantando esos porros pero hay que ponerle como que más sabor yo siento que tienen que ponerle más sabor para mí es sentar más el porro sentarlo más sentarlo es darle tú el sabor el sabor del porro expresarlo, cantarlo y si tú lo vas a cantar tienes que vivirlo Algunos tratan de hacer unos arreglos que los estilizan mucho vamos a ser francos yo, aquellos que hacen y si es posible que hacen aquello no están yendo mal pero no hay que quitarle el sabor de lo que es el porro Hay veces que nosotros tocamos y que nos dicen bueno, están cambiando bastante porque es lo que a algunas personas no les gusta ¿cierto? Hay otros que les gusta la propuesta pero nosotros somos conscientes de eso es decir, nosotros somos conscientes que cada vez que uno mete dentro de una sociedad algo nuevo ¿cierto? hay cierta resistencia hay cierta resistencia porque uno pues está acostumbrado a oír ciertas cosas y no le gusta que le cambien algo lo que uno siempre está acostumbrado a oír pero la idea es continuar con nuestra propuesta hasta que hasta que nuestra propuesta sea bastante familiar para las personas a las cuales queremos llegar los tiempos han cambiado María Varilla de pronto nació por ahí en 1915 el porro María Varilla los clásicos de San Pelayo nacieron antes de el 1930 casi todos esas obras nacen cuando no hay luz eléctrica cuando no hay televisión en ese momento ni siquiera radio para no hablar de Pico ni hablar de de otros elementos de la tecnología y de los medios de manera que nosotros no podemos exigirle a nuestros músicos hoy que compongan un porro o que hagan una música como se hacía hace 50 o 60 o 70 años tenemos que aceptar la variación que va teniendo el giro del mundo a diario los muchachos piensan de una manera los que vienen porque están viendo un mundo distinto que nosotros vimos en la época el comienzo del porro y de esas cosas entonces no podemos pensar de que todavía tenemos que andar viajando en burro ya viajamos en moto en automóviles de de todas las especies y tenemos que aceptar que las cosas han cambiado pero siempre que hagan las cosas que traten de hacerla con respeto porque se trata es de que si tomamos la obra y la derrumbamos para hacer otra obra no enriquecemos el espacio lo que queremos es que lo que tenemos sirva de base se tome como 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 muro como como cimiento para darle rienda suelta a la creatividad a la expresión artística a la estética misma para que la historia se divide en dos una página de la de los antecedentes y una página de lo que vamos a ver en la posteridad como decía un célebre taurino filólogo investigador español don Gregorio Marañón Gregorio Mayor decía que la trompeta exacerbaba el sentido de los toros e incluso la bravura la corraleja sin un porro de cuatro de la tarde porro alegre un porro sabanero donde el bombo se esplaya y las trompetas al unísono se fusionan en una armonía rítmica inigualable no valdría la una sin la otra yo creo que son gemelas son parejas en el tiempo imagínese yo creo que en la costa por lo menos el 30 o el 40 por ciento de las creaciones de los compositores iba en relación con las fiestas en corraleja con el toro con el mantero con el garrochero con la gente que va a la corraleja con el grito del mantero todo eso como aparte de nuestra vida cotidiana de nuestra cotalidad y de nuestras costumbres el porro que sería de una tarde de toros en corraleja sin banda cuando yo hice fíjate en corraleja pues yo me di cuenta que aquí en mi pueblo no tenía una canción que identificara sus sus corralejas todos los departamentos tienen una canción alusiva a su fiesta aquí no entonces veo cuando por allá con el año 58 me pongo yo a a cranear los primeros pininos de fiesta en corraleja me encantaba mucho ver los hacedores de corralejas que era una una corraleja bastante cuadrilonga ellos entonaban canciones como de arriando así ganado aquí yo llevo cantando y aquí estoy yo metido haciendo la corraleja entremedio del gentío ahí me nace ya viene el 20 de enero esa sola línea